Bueno gente hermosa, te has estado preguntando que de donde provienen las coronitas hawaianas. En este video vamos a ver la procedencia de las hermosas coronitas de Cristo que se conocen como coronas de Cristo hawaianas. Estas coronas tienen una gran variedad de tamaños y colores, pero toda su floración tiene las mismas características debido a que es una raza de coronas de Cristo que se ha mantenido pura. Pues una hawaiana solo mezclamos con otra hawaiana y de allí es donde salen todas las coronitas con el nombre de coronitas hawaianas como la coronita lava, mauna loa, atardecer en hawai, hawai tropic y muchas otras coronitas más que son del tipo de las hawaianas. Como puedes ver gente linda, la hawaiana se mantiene pura porque solo se mezcla con otras hawaianas. Gente bonita suscríbete a mi canal y comparte el contenido con todas tus amistades para llegar a más familias como la tuya y dale un hermoso me gusta para que YouTube siga recomendando nuestros videos. Para sacar una semilla más pura solo mezclamos hawaianas con hawaianas. Y eso nos saca colores nuevos. La corona de cristo nos han preguntado si esta coronita tiene algo que ver con la coronita que se conoce como la camaleona. Pero esta corona de cristo hawaiana no tiene absolutamente nada que ver con esa corona de cristo debido a que esta salió de puras semillas de una corona que se conoce como la coronita lava. De aquí y de la coronita que conoce como tierra de las hadas salió la primer semilla de las hawaianas. Y así pequeñita como estas semillitas salió la corona de cristo atardecer en Hawái. Mira gente hermosa en esta charola viene la nueva colección de puras coronitas de cristo hawaianas. De aquí sale la hawaianas. De todas estas coronitas de semillas. Todas y cada una son semillas tanto de Hawái Tropic, coronita lava, coronitas hawaianas, mauna loa. Y en la nueva generación de coronitas hawaianas. Que primero se hizo como esta pequeña pero fue creciendo como todas estas de semilla. Y poco a poco fueron cambiando sus colores por las mezclas que se empezaron a hacer debido a que este vivero se dedica exclusivamente a sacar coronas de cristo de semilla de nuevos colores y nuevas características. Poco a poco fuimos consiguiendo muchos colores de las mezclas entre las coronitas hawaianas. Así salió la mauna loa. Y muchas otras coronitas que han salido de las mezclas que se han hecho de puras coronas hawaianas. Desde ese momento solo se mezcló coronas de cristo hawaianas. Por eso las características son muy similares. Pero si le pueden notar todas son distintas de alguna o de otra forma. Sin olvidar que como se mezclaron puros colores hawaianas, la raza de hawaianas salió más pura. Debido que solo exclusivamente las coronitas que nosotros mezclamos las podemos tener como hawaianas. Las que se mezclan por el polen con las abejitas. Esas coronas de cristo no las incluimos entre las coronitas hawaianas. Entre las coronitas hawaianas sale también la coronita fresco amanecer. Debido a que sale también de la misma mezcla de pol. Pero la mayoría de los colores hawaianas no dejan sus colores amarillos con esos toques volcánicos. Debido a que todas vienen de una semilla conocida como lava. Como ya te dije anteriormente. Pero todas las coronitas hawaianas vienen de semilla. Y cada una de estas plantas es de una semilla distinta. Por eso tienen sus características distintas. Andad consciousness está muy근iremoso para las coronitas kırk, Porque está ent fen visitas estático. Ya le diperse y en un punto de de amblecura, ¿quesa chino con azar plata? Esas pretensas viales. Esas pasChat son tanстру trans wäryncrasas 24 x 23 x 24 horas. hasta las más pequeñitas y más recientes que han salido de semilla se han estado haciendo una mezcla de las coronitas hawaianas con las coronitas aztecas y de ahí hemos estado sacando muchas coronitas de semilla pero ya una vez que estén con flor te las podré compartir para que veas la hermosura que tienen esas coronitas de la mezcla hawaianas con coronitas aztecas es por eso que estas coronas siempre tienen ese tipo de coloración y es por la mezcla que se hace tan solo de coronas de cristo hawaianas tienen notas desde pequeñitas salen puras pero con sus características especiales y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.